Y este corrido va con mucho cariño y respeto, dedicado para Ramón Escalante, el Monkey. Pido perdón a toda mi familia, pido perdón a mi madre querida, nunca quise que así terminara esto, pues ya ni modo, me fui de esta vida, yo no nomás me dedicaba a esto, fui muy talón, yo fui muy trabajador. Para unos el Monkey, para otros Ramón, y de los amigos yo fui el mejor, yo fui taquero y también fui pizero, y de mi modito fui el repartidor. Vuelta de la vida, me tocó perder, pues yo si no quiso llevarme con él, fue corta mi vida, pero viví al cien, tuve mil batallas, nunca me rajé. ¡Son grandes de la sierra! Gracias a la empresa, también al señor, por todo el apoyo que un día me dio, cumplí los encargos al pie del cañón, fue una parpadeada donde me falló. Son cartas marcadas las que jugué yo, si anduve en el aire mantuve mi avión, nada es para siempre, todo se acabó, topé con mi línea, el vuelo terminó. Aquí yo les dejo esta historia de honor, y nunca me olviden, el Monkey fui yo, recuerden al hombre que siempre fue humilde, que siempre fue riata y muy trabajador. Así nomás.